Y hoy traigo choco torta. Mirad qué delicia es esto. Riquísima, riquísima. Tengo aquí 600 gramos de queso crema tipo filadelfia y lo voy a batir un poquito con 600 gramos también de dulce de leche repostero. La receta es muy fácil, de acuerdo al tamaño que vos quieras hacer, vas a aumentar o bajar la cantidad de relleno, pero siempre por lo que yo utilizo y me da muy buen resultado, queda muy rico, es en proporciones exactamente, peso exactamente igual de crema y de dulce. Voy a ablandar un poquito el queso. Y ya le voy a agregar el dulce de leche. Fácil porque al usar partes iguales, no te vas a confundir nunca para agrandar o achicar la receta. Es un postre riquísimo, especialmente para los chicos, es una torta rica que se arma en base a queso crema, dulce de leche y galletitas de chocolate. Voy a arrimar otra vez todo el borde ya para terminar, que la mezcla quede bien unida. listo, esto es todo. Pongo la crema, el queso crema y el dulce de leche, la crema preparada, en una manga de decorar, porque me resulta más fácil para estirar los pisos de crema. Lo que voy a poner hoy es, las galletitas de chocolate, las clásicas, son unas de bagle, que se llaman chocolinas. Te lo muestro así porque si estás en otro país que no conoces la torta argentina, te muestro. Pero podés hacerlo con cualquier clase de galletitas de chocolate que te guste, que no sean rellenas. Y lo que yo hice hoy es café, que a mí me gusta, en vez de embeber las galletitas, me gusta pulverizarlas, colocarles así el café, porque no las mojo demasiado. La podés mojar con café, solo, o café con leche, leche sola o chocolatada, como te guste. Lo mismo a la crema. Si la van a comer nada más que adultos, podés también en este punto, cuando la crema está casi lista, agregarle un chorrito de algún licor que quieras. Yo la voy a hacer aquí, que va a ser para niños, entonces la voy a dejar como está. Entonces, completo el piso con un poco de crema, no demasiada. Le puse el plástico este porque necesito ayudarme un poquito con la altura. Las podés poner armándolas. ¿Ves? No hay ningún problema porque después en el postre no se nota a medida que lo vas cortando. Epa, esta se rompió en este preciso instante. Y la cantidad de piso lo vas a decidir vos. No me gusta hacerla muy cargada de crema entre piso y piso para que no sea demasiado empalagoso tanto queso crema, que ya de por sí el dulce de leche es riquísimo, pero tanta cantidad junta no me gusta. Entonces vamos al segundo piso. Este postre ahora, cuando lo termino así de armar en altura, va a la heladera para entonces en unas 4 o 5 horas, en mi caso va a ser mañana porque ya hoy es a la tarde, voy a mañana a la mañana a desmoldarlo, lo voy a decorar mostrándote cómo lo termino. Y lo cortamos, claro está, para probarlo. Y repetimos la operación. Y este que es el último piso que yo voy a poner, lo voy a acomodar un poquito mejor porque va a ser el final. Bueno, esto es todo por ahora. Lo llevo a la heladera entonces, como te dije, también si estás apurada por el horario de hacerlo, lo podés poner en el freezer y por supuesto en menos tiempo lo vas a tener listo para desmoldar y decorar y terminar. Yo arriba le voy a poner unas grajeitas, algunas decoraciones, así que de todos modos con esta terminación ya es suficiente por lo que voy a hacer hoy. Esto entonces a la heladera y nos vemos mañana. Bueno, listo. La tengo desmoldada, le saqué el plástico de alrededor, ya está lista para decorar. Pero ahora, ¿te acordás que me había quedado un poquito de crema que era para decorar acá arriba? Le agrego un poco, le puse un par de cucharadas nada más de dulce de leche y unos 30 gramos de chocolate que derretí en microondas. Es una cantidad tan chiquita, pero quiero que la torta tenga un poquito de sabor al chocolate. Entonces, esto lo mezclo todo. Así, ¿ves? Esto va a ir en la manga y le voy a hacer los copitos para decorarlo. Con dulce de leche nada más, le voy a poner a cada galletita, así, dulce de leche y las voy pegando, ¿ves? A todas las galletitas. En vez de poner todo el borde con crema y renegar, porque las masitas están un poquito tiernas, prefiero ponerlas de esta manera. Mirá, ¿ves? Donde falta un pedacito acá que no entre una galletita, con el cuchillo serrucho, corté el borde y así, de esa manera, todo quedó tomado. Entonces, ahora, la decoración. El chocolate va a endurecerse un poquito y entonces va a ayudar ahora cuando regrese a la heladera para que esté lista para el cumpleaños o la fiesta que necesitas. Yo ya para ponerle a esta torta no le pongo más nada con crema, solamente porque esto supuestamente es para un cumpleaños, entonces le voy a poner un cumpleaños infantil, algunas trajeitas hechas así, simplemente para que entonces también tenga lugar a poder poner el cartelito de feliz cumpleaños o las velitas, lo que quieras. Así que bueno, a mí me parece que esta decoración quedó simple, fácil de hacer, por lo menos si nunca la habías hecho, es para que veas cómo queda. ¿Qué voy a hacer ahora? Cortar un trozo. Mira, ¿ves? Cómo se notan bien las capas. Esto es riquísimo. El olorcito que desprende está buenísima, buenísima, buenísima. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado. Si te gustó la receta, regalame un like. Si todavía no te suscribiste, estás a tiempo. Un segundo que haces en inscribirte, me ayuda para que cada jueves yo te traiga una linda receta dulce. Así que esto fue todo por hoy. Gracias. Adiós. Adiós. Música Gracias por ver el video.